¿Cómo viste la victoria? Bien, la verdad que entramos duros porque el otro día habíamos tenido una dura derrota de local y bueno, hoy queríamos revertir eso y por suerte jugamos bien durante todo el partido. ¿Se sintió la derrota del otro partido? Sí, sí, el grupal quedó duro, ayer hicimos un buen entrenamiento, hoy a la mañana también estábamos concentrados y habíamos pensado en entrar duro como entramos hoy y pudimos sacar un partido difícil. En poco tiempo. ¿Cómo te sentís con la rotación que hace Nicolás al poner tanto tiempo a los juveniles? Bien, bien, cuando llegué a la regata él fue claro conmigo y con cada uno de los jugadores, así que cada uno tiene su rol y bueno, el equipo está ganando así que bienvenido sea. ¿Sentís que hay cosas para mejorar? Siempre, siempre hay cosas para mejorar, este equipo se caracteriza por eso, cuando ganamos igualmente corregimos cosas, así que bueno, ahora en la semana corregiremos lo que hicimos mal hoy para ir a Córdoba a ganar de nuevo. Muchas gracias. No, gracias a vos.